Si no te conforma, DJ Cristi Tua, mi forma de vida Si no te convence, mi modo de ser Si quieres a un hombre, o quieres ser libre ¿Quién es la palabra? La quiero escuchar O me voy, o me quedo, o me voy, o me quedo Me das todo, o nada, o me odias, o me amas Eso lo sabes tú, solo tú O me voy, o me quedo, o me voy, o me quedo Yo no soy un adorno, lo decides ahora Si me quieres o no Ahí está la puerta, aquí mi maleta Solo estoy esperando Lo que me digas tú Te llaman Los temelos fantásticos Me voy, o me quedo, o me quedo Me das todo, o nada, o me odias, o me amas Eso lo sabes tú, solo tú O me voy, o me quedo, o me voy, o me quedo Me das todo, o nada, o me odias, o me amas Eso lo sabes tú, solo tú Ahí está la puerta, aquí mi maleta Solo estoy esperando Lo que me digas tú Dale mambo Oye ese mambo Sabroso Sabroso El tiri Tiri Cambiando 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 Bale Abajo Cambiando Abajo Cambiando Cambiando Compiando Ambigando Single Despach